El mejor contenido audiovisual Lo encuentras solo aquí Estas escuchando Virtual Mix Pty Suscríbete ya Estas preso de nuevo verdad? Crees que es un juego? Esta es la unidad que marca la diferencia Perico Macoña Allá adentro sentado piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad está aumentado Dj Julián la amenaza Allá adentro sentado piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad está mi hermano La verdad es la que se trata con la energía ¿Qué son de la energía? ¿Qué son de la energía? La destrucción de tu alma es vanidad Hermano, qué lindo es ser humilde La perdición del pobre es la vanidad Es la vanidad, la destrucción del alma es no tener fe Ay, 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 hermanos míos, ¿cuál será el desmán? Ay, ay, hermanos míos, ¿cuál será el desmán? Ay, ay, hermanos míos, ¿cuál será el desmán? Perico, mapoña La historia es el recuento de hechos que nos explican el porqué de la cosa Es aquí la humilde manera del congregado René De manifestar a su amado público Quién es, de dónde viene y cómo piensa Seguidamente, música maestro En estos tiempos no hay momentos libres No puedes triunfar ni hacer algo mal Porque dicen en el libro de Nesis Ante sus ojos, gracias a Dios, te va a dar Hay muchos que ya lo conocen Porque ahora no puedes tú Son deseos que yo conocí Vicky Julián, la amenaza Salvate Saludo Oigan lo que digo yo Quiero que sepan cuán los renegados se inspiró Se los salvó Oigan lo que digo yo El recuento, mi febrón chapea Rasta, say Do you know Tell me what you really know About that great man, Steve B. Do you know Do you know Tell me what you really know About that great man, Steve B. Gracias por ver el video 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 Incondicionalmente Perico Macoña 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 Thank you Yeah, yeah, that shit look like a toupee I get what you get in ten years, in two days Ladies love me, I'm on my cool jay If you get what I get, what would you say? She waxed it all off, Mr. Miyagi And the suicide doors, Arikari Look at me now, look at me now, oh I'm getting paper, look at me now, oh Look at me now, yeah Yeah, yeah, I'm gonna I'm Milligan, I'm a young man, I'm a young man I'm a young man, I'm a young man Top of the Nigerian hair, my crotch Here we are compared to your career, this isn't fair Perico Maconia Te voy a mamar del culo, en la suite del Mario No soy millonario, ni gante ni cigario Me busco los fondos matando la liga en estadio Los dos que me has oído, sonando en la radio Búscate una puta Siempre en línea Por encima de mí, solamente pa' el baño Personas por encima de mí, solamente dos Mi pa' y que me mató Tiene novio nuevo Y faltas no hace ninguna No puedes borrar con lápiz lo que yo escribí con pluma Borrarme del WhatsApp, que chiquilla deceso Pero no podrás borrarme de tu pecho Bloqueame en Instagram, pero igual me seguirás Porque una de tus amigas te prestará el celular Y las noticias en el barrio, corren a diario Necesitabas amor y elegiste unos monetarios Haz lo que creas necesario pa' olvidarme Necesario pa' borrarme De hace tiempo yo lo veo Y como dice el Tachi No crees en el amor, tú crees en el dinero Haz lo necesario pa' olvidarme Lo necesario pa' borrarme Pero hace tiempo yo lo veo Y como dice el Tachi Cuando me ves, sigues sintiendo mariposas Si te dicen que salgo con otra, te pones monstruosa En la calle aparentando que por el sube estás loca Y a veces sin querer, le dices el plopa Que estoy siempre en línea, eso te caprea Quieres decir que tú también me deseas del amor Ete tal, pero ¿por qué no lo redondeas? Ese hermosa, esto es otra cosa Que tú me quieres, tú me quieres Enreda, que tú me amas Tú me quieres amarrar Si por algo existe el juego Y yo aprendí a jugar Riera, somos ya en el camino Nos vamos a topar Si amarte fuera Un pecado en el infierno ya estuviera Y como dices que a mí me gusta cualquiera Yo me voy por perro, pero tú por bandolera Si amarte fuera, un pecado en el infierno ya estuviera Y como dices que a mí me gusta cualquiera Yo me voy por perro, pero yo me voy por perro, pero yo me voy por perro Y para que le calo, si la verdad te quiero Prender el amor y lo fresh Lo segundo, prefiero como todo caballero De primer ser sincero, pero para ser penado Pa' eso me quedo soltero Y usted que ha sido atenta Pero la fidelidad tu corazón no complementa Mejor ser alguien claro el que falla cuando lo intenta Para eso es sentirse mal y que tu alma se sienta Mierda que se repita La misma historia conmigo ¿Quieres olvidar que por el cazoca te odia? Me dijiste que lo amas Te refresco la memoria Entonces pa' qué Quieres ser mi novia Ella es algo grande impactante Quieres ser mi novia para que Quieres ser mi novia Lo que nunca pensé Llegué a tenerte Pero fuiste como las olas del mar Solitas como viernes y se va Ella se va Ella se va Ella es algo grande impactante Algo permanente en mi mente Lo que nunca pensé lo tuve Te tuve Te tuve Pero fuiste como las olas del mar Solitas como viernes y se va Me levanto en la mañana se va con ganas de ti Tan sediento y violento como un niño de Haití Amiguitos con derecho como Lilo y Stitch Y cuando te pones hilo te conviertes en mi bitch Me levanto en las mañanas con ganas de ti Tan sediento y violento como un niño de Haití Amiguitos con derecho como Lilo y Stitch Y eso no da chibla El amor es raro Hablando claro Por la infidelidad lo comparo Si me pides una respuesta sincera Yo te amo a mi manera Te amo a mi manera El amor es raro Una niña Pero mató en el pelo Pero mató en el pelo Pero mató en el pelo Si me pides una respuesta sincera Yo te amo a mi manera Tenía un historial y 18 cumplió Su página se alargada Se le borró Vino un loquito y con él se quedó Se enamoró ella y ella él enamoró Y en el olvido quedó Lo que pasó El que menos pensaba el error Esta es la unidad Que marca La diferencia Perico Macoña Te vistes junto Que no te debes enamorar Y no lo tienes que expresar No te vayas a desesperar Que si la esperan nunca va a llegar Y te vistes junto Que no te debes enamorar Y no lo tienes que expresar No te vayas a desesperar Que si la esperan nunca va a llegar Cuando sientes que el día se nubla Y no encuentres salida Y no dejes de buscar Es la alegría que ya te da Oh no Si sientes que la luna Es tu piel compañía El que todo da Es que su tiempo No te vayas a desesperar No te vayas a desesperar El gobierno no me deja Fumar en mi quente Hasta que mi han llevado a prision Ey tú Rasta falso doble cara, se te olvidó que la moneda tiene dos caras Aquí está tu respuesta Esto va a ser, va a ser un mierda Bienvenido a Pacta, Batman no usa falta Va pa' el cuero y no da la espalda Y firme se para, si hay guerra bueno te dispara Pero a ti hay que cúpirte la cara Algunos que hasta me piden, me ven en la calle y me dicen Que te escupa y la cara te pise No sé que te hice Pero a ti hay que cúpirte la cara Y a mí que tú regreses I can't rock, can't put the cocks and can't bat Who bow now within a van back It in a your hand back, your napsack, it in a your back quack The smell like your girlfriend can't talk, some boy no know Como por la boca ideas por la mente El niño que cree si vuelve más interés El señor, como por la boca ideas por la mente Se le dice de crisis y vuelve más indelible Tocan las puertas, son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver, cojo, que donde te vean Te meten el plomo De nuevo tocan la puerta, ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te portas mal, 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 mal No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes quemando Wee Mami, así me conociste tú Fiji Julián, la amenaza Ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil, pero qué buena está tu hermana Ay, te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito, ya no soy un peladito Y te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí, pero mi mente ya en Tijuana Ya eres mujer, déjate llevar No atentes contra tu voluntad Dime tú qué tanto tienes que pensar Mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar Esta es la unidad que marca la diferencia Perico Mapoña ¡Gracias! 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 Amor de bandido, amor de bandido, amor de bandido, ese es un amor de bandido, el que no fue creado el dolor seguirá siendo un niño Hoy siento tanto frío, si me hace falta tu calor, y en verdad no encuentro la razón, porque tu decidiste partir Hoy siento tanto miedo, que no regreses nunca más, y mi vida puede acabarlo DJ Julián, la amenaza Pésame otra vez, quiero hacerte suspirar Pésame otra vez, solo te cante llamar Y si tengo que pagar pa' estar contigo, solamente el hijo Donde estas ya le que tu ves sencillita y bonita, pero en el vago mundo le gusta la cosita No le gusta el sexo de brochita, mami te gusta tus viejitos que te llenen de ropetas Y manes grandes grandes que inviertan en tu vida Saliste en un video con un cachetero lila, yo te vi tu cara no se olvida Quiero saber tu precio pa' llevarte a mi guarida Tu quieres una Prada y un automóvil tira, decís que no hay un macho que tu chucho intimida Dices que eso se lava y lo usas enseguida, asistes a tu médico y los meses tu te pidas Le tiras el condón porque le temes salcita, de lo humilado de la zona eres la mas preferida Pasas a la universidad y matas la intriga y te molesta que la gente te diga Real por no estar, real por no estar, tu eres de diesel, no te gusta movistar Real por no estar, real por no estar, sales en película, me vi cantar Real por no estar, real por no estar, tu eres de diesel, no te gusta movistar Real por no estar, real por no estar Perico, macuña Pone que ella, jura que me quiere, pero eso me huele a drama Si la trata me ha enseñado que por chat cualquiera ama Y lo más irónico, que descarta el optimismo Es que al preguntar por ella, todos me dicen lo mismo Llega la conclusión, que tu fama ya está hecha Por siempre delante de la gente serás deseo Del llanto aprendí No buscar felicidad donde algún día la perdí Y por más que mi boca le diga Que si de amor con mujeres como tú ya no se puede vivir Bien, quiero que se pase eso Una taza no se cuenta con un teso Y menos recibir malos besos Ni confundir la canela con el queso Bien, toma bien, quiero que se pase eso Una taza no se cuenta con un teso Y menos recibir malos besos Ni confundir la canela con el queso Se nota que no tienes idea que significa el amor Anda por el mundo corriendo el rumor Que eres de esas diabetas que rompen corazón Y lo que estás partido en dos ¿Por qué? Tú no sabes del amor No digas que sí, porque yo sé muy bien que no Tú no sabes del amor Pregunté por ti, la respuesta a mí me dio temor Tú no sabes del amor No digas que sí, porque yo sé muy bien que no Tú no sabes del amor No digas que sí, la respuesta a mí me dio temor La, 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 la y ¿Qué es lo que pasa? Quítame esa cara de tristeza Dame una sonrisa que la vida se nos pasa Y quiero compartir la plenitud Yo quiero compartir la plenitud con mi casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasan los días, las horas, pasan los segundos Pasan los momentos que tuvimos juntos Pasan mil amores y todavía me pregunto ¿Por qué si tienes otro sigue siendo mi asunto? Pasan los meses y te rindo tributo El oro es el tiempo y me vuelvo más astuto Amores prevalecen y se visten de luto Tú tienes cuatro novios y yo sigo siendo el cú De nada vale si el diamante sigue en bruto De nada vale si no es el cú Esta es la unidad que marca la diferencia Perico, papoña A veces no te escucho, te fuiste sin otro Recibe tus insultos Yo vivo del inculto porque tú eras mi mundo profundo El dolor que siento y me derrumbo ¿Por qué no estás aquí y cogiste tu rumbo? Y no, mami no quiero tu amor Porque tú dijiste adiós Y siempre le pido a Dios que te vaya bonito Y no, mami no quiero tu amor Tenemos un amor que vive bajo el filo de la opresión Pero no nos interesa porque solo nos enfocamos Entre tú y yo Y sé que por encima de todo estamos los dos Ay, mami, por favor, déjame dispararte al corazón Voy a llenar tus sentimientos con besos y una flor Tengo para ti una metra de amor Pintando tu mundo entero de color Tengo para ti una metra de amor Venga, hacemos mis zapatas por favor Tengo para ti una metra de amor Para ti yo tengo, tengo, tengo Tengo para ti una metra de amor Ay, mami, amor, él se mantiene cojones Dile que se amarre bien esos pantalones Ya tú le dijiste que él no me llega ni a los calores Porque él no te deja si él sabe que tú lo quemas Si él es mafo, tú no te deja si él no me llega Yo soy el cabreo de tu pollo Soy el trauma de tu man Porque cuando yo aparezco Un saludo, se mueve, me hallo, ¿sabés? Si ya tu papá se fue, yo te meto como es Deja que me explote, que parezca TNT Cual aquí, si está Deja que penetre en tu chanting Pa' darte duro en tu chanting Terminamo' en la morning Yo te puse a fumar escuchando reggae Deja que penetre en tu chanting Rompete esa party Terminamo' en la morning Tú lo mueves criminal Yo pum pum, mami eso está heavy Ya tenía lanta y en la maco te vi Yo tu vi que viendo tu story Tú te va moja después de la maco, baby Mi pum pum, mami está ready pa' ti Tenía lanta y marcándome a mí Me catee el cuello de un amigo Ese peladito se me puso liso Me extraña la cuchita, el bamboleo que le hizo Me gusta rudo, la cara contra el piso Opino cualquiera, poma' la del pelo rizo Soy la safata y en tu cuerpo lo me jalen por el pelo Y otras veces que me traten suavecito Me trago toda su leche y como droga me enveneno Me monto arriba y te saco la leche rapidito Cuando está caliente me llama pa' chingar Bebé sin lubricante me pide por atrás La preta no se ni con mi diente le quito ese hilo La mamá me se pería y en mi boca se vino Ahora na' más me ganó A ti lo que te gusta son condones, no son rosas Que el frío caliente dio vomita de su boca Ay, mi folita de estivo a tu tan blanquita con la cara Perico, ma' coña Ciencias de la cara Si te quises Tu me fallaste por eso lo dices Tu te lo comiste pues viene que me lo dices Yo noticen, ando cicatrices Te toca la noche porque rico se lo dices Dile a tu novio que se actualice Ay, tu me estás fallando por eso yo partice Yo still bad when me force it in Baby, me bad first fuck Me bad first time to see her talk Push in a inch in book and in stock Yo yo na pa kaki a yo gito bangkot Me badi to drop a blunt by yo frack Yo tell me yo madad go beat yo fida Tú lié lié tammy DJ Julián, la amenaza I want my baby that I want my baby Drugs Bueno me big, I want my baby I want my baby look, I want my baby Let us bend my baby that I want my baby I'll renew my baby that's my baby Good boy Drugs Bueno me big, baby Drugs Bueno me big, you mean 如果你 begin to stay tuned That's not hard for me Walk to the house Lips with those pretty from the outside But from them and they never from the inside Outside clean like a pearl or a ruby But you know the map just dark up and dirty Look how she cute, look how she sexy Me never knew she woulda turned around and stressed Cause she pretty from the outside Because she a the devil from the inside Me dicen a peluche Porque mi cuerpo en tu cama luce Yo siniestro, a mi no me llega culpa Y más dime disculpa La culpa es de tu novio Que no había hecho que tu te vinieras nunca Pero es normal tu disfruta Y no lo dejes por mi no sea bruta Acuérdate que soy la imagen del Kama Sutra Ayer enamoré a una puta de la duta No es tan fácil Pero el léxico también se lo enseña Winazi Yo sé que es mi voz la que te activa Esta es una pun auditiva Pensa que de voz que te cautiva Esta es una pun auditiva Yo sé que es mi voz la que te activa Esta es una pun auditiva Pensa que de voz que te cautiva No vale, la silva Díselo a la gal La vez que estás conmigo llama al bobo de tu ex Porque él está convencido de que él es el que es Dice que está bueno Y no le llego ni a los pies En nivel de payaso Yo le doy diez despechao Y de bocao El pobrecito está medio desenfocado Mami dile a ese pelado Que coja a su lado Sácalo de dudas y dile chao Que estás conmigo Porque te meneo más rico Dile que te vienes conmigo Porque te meneo más rico Que si te quieres volver a tocar Si te quieres volver a robar Tienes que aprender Y siempre te meneo Cúpido Cúpido yo te tengo una pregunta De hace long time Dime cuando tú te has enamorado Yo creo que nunca no te has enamorado Fiche Julián de la amenaza No te hay pa' enamorarme No, 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 no Cúpido no me llame al phone Y esta canción se llama Cúpido Fuck, no, no, no No te hay pa' enamorarme No, 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 no Cúpido no me llame al phone Y esta canción se llama Cúpido Fuck, no, 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 no About last night When I sit down, cuando I got you and your boss I wine I'm gonna tell you so I love you when you say I lie I'm in it with my own people now you start smiling Si tienes tú, boy Tú no me dices las cosas que tú haces con él Si te está quemando, pa' que tú vas a serle fiel Mami, dime qué vamos a hacer Si tienes, tú guay Si él me está buscando, yo no me voy a esconder Tengo unas 40 pulquetas pa' responder Tú no eres Karol, yo no soy Anuel Un buen perfume y bien ribeteado Salgo a la calle, siempre activado Tranquiles me miran y dicen que estoy agrandado Yo le mando mi piquete, si a mí ella me lo ha mandado Sé que me veo bien, cual es un juego Mi bola con mi pipa encima Esta es la unidad que marca la diferencia Perico, Macoña Dicen que me veo bien, bueno y soy bonito Pero cualquiera no se come este pollito Quieren un besito, quieren un poquito Pero cualquiera no se come este pollito Me miran en zapato y dicen que no debo tener grandecito Pero cualquiera no se come este pollito Dicen que me dan lo que yo quiera Para esto no es difícil olvidarme Yo me acuerdo cuando tú no me querías Y yo como un bobo en ti creía Hacías conmigo lo que te daba la gana Pero tu error fue tocar mi cama Y ahora no paras de llamarme Y ahora no paras de buscarme Probaste la carne y te gustó Y ahora el importante soy yo Porque la que me prueba Uno me olvida Porque la carne le gusta Uno me olvida No La que me prueba Uno me olvida Y ahora me busca Uno me olvida Uno me olvida Tiene el mismo que no siendo huevo Cuando estas emputao Escribes cosas que quieren Pero hay otros diciendo que la quieren Cuando su amor tú lo tiras al suelo Hay otros como yo que la llevan al cielo Ah, ah, ah Tu te crees awoke Ese trauma es mejor que lo superen Aunque en la calle hay rentas de mujeres Si no quieren se los dejen compere El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandido aumenta Pero en el fondo están buscando que no comprendan El que tiene tienda que la atienda Hoy en día te la roban y no hay venta Yo sé que el bandido aumenta Pero en el fondo están buscando que no comprendan I can put you in the law, cabin Somewhere in Aspen Girl, ain't nothing to the pain, ain't tricking If you got it, what you asking? For, put you in the mansion Somewhere in Wisconsin Like I said, ain't nothing to the pain We can change the last name, what's happening? Ese novio es tuyo, un retrasado, baby DJ Rudeo, yo soy tu boy, say Solamente él se la pasa paseándote Y yo soy el candial, liqueándote Yo, yo soy tu papi Y tú eres mi shorty Somos dos locos que cuando estamos unidos No olvidamos de lo que esperan en chanting Pero la culpa la tienes tú Que conmigo terminaste Según tuyo te quemaba bastante Y con todo tú, solo tú te olvidaste Yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántase la daddy Que no te quieren ver rodando con el baby Que me echa mal de ojos por fumar mi crispy Dile que no me juguen, que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chanting Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace loco le vacía la creed Good night, my lady Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si prendemos en el cuarto queda burn king Está clara que yo soy tu fucking Chacal, si no es en la cintura me lo engancho en la terry DJ Julián, la amenaza En la Dr. Dream Una sesión de cardio pero no va pa'l gym Cada vez que te cojo así rompemos el sprint Puede que tenga plata pero no tiene el swing Boxo con ese culo bien duro en el ring Porque cualquiera lo maquina en el lobby con Valentino Y que mi cama es tu destino Me llamo, así con tu dulce Me llamo, me llamo, me llamo Me llamo, me llamo, me llamo Late not the night, now not the mind Yo say yo wantede thing theрал affirse de yarnin If thing come first that mean yo kwin If you fuck upon beboose, kema si assit Please and don't so fuck me aaxin In the minute yo pussy jump like hit the past print Yo boom boom app the shape of a heart Popble up your body yes shame bouble back Winna fea'av no key fixth start Yo madeini y su sunmeyo ya su sweetheart So cool, cool, ice, fría, baby call Si es pa' cool ya no más, por ley ella va a llamar Ella me va a timbrar, por ley, me va a caer Y el imbécil de tu eddy que me quiere maquinar So bien, vi que estoy con una que con otra Y eso es lo que aún le te choca Mami, quédate aquí, lo atreentamos Claro, lo entusión no se equivoca Pero no soy cualquiera, soy el que por ti se brota ya Yo ya ni sé si esto es glopso o es carnal Entra en el roso Si yo no te baje ese panty Si alguna llame en el sueño, salga pa' la tambor Baby, me vale su lo que tenga tu goma Si tú la mamá solita, baby, tanto Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llamo Cuando la mamá te acondía, preguntándome cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no da pa' atrás Pa' chingar tú no me tienes que amar Tengo en este infierno y ahorita pensando en ti Pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene cayendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a perder Llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelva a ver Pero no me dice nada Tal vez no me quieras en vida Te puse el cuello, giraste, pues me lo hiciste Y si muero, no me dice nada 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 El mexicano y los plebe artillao con puro fule Siempre low profile pa' que nadie nos vincule Como que nada más gaguea y me ha cantao donde está el túnel Montársela en la frente pa' ayudarlo a que articule Armando las varillas como si éstas fueran pule Sigue roncando con tus pistolas de ule Tu mujer me manda nudes, me la como de luna a luna Soy su héroe, la salvo cada vez que hago que ella cule Billie Jean, no Billie Maldi Ya casi sale tu marido, ve pa'l chanting Tu mía viene sin ropa interior, va Y si viene con, pues aquí se queda el funk Mi mujer me llama, toqueo, diciéndome que son tres Que lo deje que ronca, pues no entran y sigue entrando con la naceridad B.J. Julián, la amenaza Baby Glac, casa deje cutalán Que las perras nunca lleguen al quirófanán Mi demonio, las sonrisas me lo arrebatan Eso vamos de cola, flow, jamás Baby Glac, casa deje cutalán Que las perras nunca lleguen al quirófanán Mi perras sonrisas me lo arrebatan So many races, we have 100 for you, my love No you want a hurtaya with my love See how the liquid cuckoo things you do, they make me know know This instance is taking the hold on me Hello girl Mi baby, she love you like a puppy I live in it, royal never dotty It's like a joy, me feeling lucky I'm with you, girl Mi baby, come to me, all you been sing You me one, all you money and bling You me one You want me green, man, blue, and green You say que pare de quemar Que si no lo hago, ya me va a digar Pero me quiero, la quiero Mas no puedo, mi amor es calleguero Mano y bueno, mano y bueno Tu príncipe azul, el vaso hay de tus sueños El que te acaricia, el me boteja el pelo She knows that I love Mano y bueno, mano y bueno Tu príncipe azul, el vaso hay de tus sueños El que te acaricia, el me boteja el pelo So baby girl, I'm gonna get you on dress I know you like it when I give you rough sex Mano y bueno, let me hold it from your neck También con tu papá Yeah Que porque soy del gueto yo no puedo amarte Dicen tus padres que yo quiero utilizarte Contigo yo me quiero casar Aunque tus padres no lo vayan a aceptar Soy un país un frío, dispuesto a echar pa'lante Quiero que tú seas mi chica, no mi amante Dame tu mano y vamos a caminar Aunque tus padres se pongan a hablar Que soy un maleante, que problema te voy a buscar Que contigo no puedo estar Que yo suelto panas, tu mama suena No, no, no Mami, I'm ready for the goose I'll be what I'm right Start shooting to the goose Chasing to the funny I said it must be ass Cos it ain't your face I need a tip, drill I need a tip, drill I said it must be ass Cos it ain't your face I need a tip, drill I need a tip, drill Esta es la unidad que marca la diferencia Perico-Macuña I came to have a party Open off the Bacardi Feelin' so hot tamale Boy, I know you're watching these, so what's it gonna be Taking me higher, I'm lifted, and I like it, boy, you're down Dj Julián, la amenaza This is my night No stress, no fight, even I shoot you out of stars My wrist stay wrapped up, my TV's packed up, and it may best be, yeah I shoot you out of stars Nigga, you can't see me, my friends is GT, got so crazy Fake feed, fake love, fake Franks, na-na-na Fiel a mi cuarenta y a mi cuba-na-na El respaldo está por si me matan, mañana na' Y mi puta queda abierta en otra cara Fake feed, fake love, fake Franks, na-na-na Puse a José a las cuarenta pa' que no me falte na' Pa' le pusimos un ratan-tan-tan de rafaga Call the police when she went Call the police when she went My girl a real champion, ya left, right, go down, go down Call the police when she went Yeah, my girl she's a mystery champion Call the fuck up, fuck, 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 fuck That's a Winnie Pooh me está pidiendo Un volvito sano, oh Porque a mi amiga se lo pongo como es Nunca peleamos Cero relaciones, bien nos llevamos Baby, en la casa de Toma y culiamos No, no, es que se lo pongo como es Por eso es que nunca peleamos Cero relaciones, solo nos follamos Es que conmigo se escapa La gritona, la boca se tapa Ella está pidiendo el Superman sin capa Los morenos la vuelven loca, de eso se trata Baby, yeah Así que ven pa' mi habitación y nos follamos rica Que duro y más rico Y lo que estoy Siempre la detonó ese culo y yo controlo Se preguntan quiénes somos con polvitosa No somos mami Marepa va a besar por un nanny Y yo jugándote, tú estás aquí Es que los verdes, mi amiga Perico, ma' coña En fotos, diciendo papito, soy tuyo Ando sesionado con un déjà vu donde yo la puyo Dice que yo para firma Calabrando un vatico de lo suyo Tantas ganas como la Si piso tus puertos, te lo destruyo Dile que conozco tus besos Es que tú eres mía, le respiro el secreto Dice que te agrado pa' que el tonto Descuro como mami, rico te lo meto Culpa del destino que permitió todo esto Lo que estamos guardando no se hizo un secreto Amiga, que pa' qué te metiste con traqueto Te gustan los chacales, la locura del gueto Pedir roja como mari Ese culo para pari Con mi cama alucinando te afecto la mari La parcera es mi jefa Y puta que son iluminati Tuviera la loca chocando el Ferrari Ellas se besan y se dicen mani En esa fila india le metió Bulgari Donde se esconde la sirenita Aquí te de la abuela la niña bendita Se está fugando con la prendita Echa la mamá que está haciendo cosita Está viniendo la tipa y no se me quita Mira que por qué yo te tengo loquita Recomo el chupeta que hice en tu tetita De que cuera tu toma un rita Tuviera la copia loco Hermano, move, flipa Dual, stop, uu, cinta New, rock, man, killa Pipa de impresión así que popi recopila Los youth, el move, del west, tu frica Media, tacha, más, dica Tiempo ya de danza, se pronuncia Dime que tú opinas Prada, Polo, Dior, Ferra, Gamon, Gucci, Bell, Sachi, Musk, Kino, Yeezy, Kelly Dime que tú opinas Ella se lo quiere ver que no buscan nada de serio No te equivoques, las papi andamos caro Masiquita de colores en la boca La niña cachonda me pide más Noche de travesura de ese freno que la amarra en la oscuridad Me llamas cuando está prendida La niña santita de mamá Nos devoramos como animal Todo fluye como si no pasó na' Noche de travesura de ese freno que la amarra en la oscuridad Noche de travesura de ese freno que la amarra en la oscuridad Ven y ponme ese culo pa' que te lo toque Tengo cuch pa' que está loque Guárdame la glante que el de 30 se explote Me gusta grabarla pa' que no haya desbloque Si eres malo na', dile que ronque Tengo una vereta en los chatanos usándose A tu mujer te la puse en varias poses La dituzzi pa' que la loca goce Checan las vangas Porque acabamos de coronar La corta y la flaca A todas Valentinos me quiero llevar El Hennessy y Cranberry GF1 y la camisa Burberry Todas son putas, pregúntalame La amenaza Busca Bones fiquen la cama Omensi y meck de skull upset No-no-no-no-nas ansye Backha dubloplasmen, ha de subject Isn't gPa le nar de Dima, Lambra un ruff's C'est pap de mallard, It burpu ni junket Jif de kaçquiera caon honore I come up sheba's upset Yo, la mulher a da subject Yo, la mulher a da subject Craf Captione Badad Me nujer Deixa Vamos por el quel origen Lajas La lumina Eh, Ferrari, 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 dice THC, el creepy duro la pone a tosé, tengo a alguien que te quiere conocer, y si cobras yo no sé, hidropónica que borracasé, riéndome de lo que te voy a hacer, te gusta mi miembro, en tu culo se cosecha y yo lo siembro, viendo pa' que no me concentro, la vida en la esquina, pego duro pa'l centro, y si dice cambio malito que voy pa' dentro, Undo es lo que tenemos a cincener, estamos mez importándolo con una de las cosas que, cuando van a dejar, y ya está bando también las sombrándome de lo que me thấy, Haces de nochmal a contrálder, porque tienes que votar las cosas queýmónica que borro dos Son igual que por aquí a la luz y entonces derecho a las llamar al Espereza y solo un tio con el perch 1680, por ejemplo, Subtraction, susывать losっぱ Candace, revivir tusf Hospital colación resultado mientras en su Hejado, Multipliciendo los regas ya chocan Ese dicen que soy Frédur stráFT, Cómo des거든 vuelvo var, de Duna Tem continuity, No vivi solo Sin alla no your time BZ A de good as school A de ma figure time Come si don't pan de body now Si don't pan de body 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 Now si don't pan de body Happy and your love Yerle pussy like so gummy Come si don't pan de body Now si don't pan de body Si don't pan de body Now si don't pan de body Si don't pan de body Now si don't pan de body Perico Magonia El periód es un programa Que tú me combinas Tú eres mi droga Baby tú eres mi café Tienes un problema, eso es el que te me encochina Todo lo que comienza de una vez, tú lo terminas Mi problema fue a meterme esa noche en esa cantina Tú representas el ghetto, mami, eres adrenalina Te vi, le dije, mole, papi, voy pa' la cabina Que me limito como macula, tú me acostumas Tú eres pa' cualquiera, si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hiciera lo que quieras Es que tú no eres pa' cualquiera, o si no yo te tuviera Si una noche tú me dieras, mami, yo te hago lo que quieras Estoy con otra, pero te quiero comer Atrévete, ¿quién te va a detener? Yo te lo juro que te mato con placer Luego me lo vas a agradecer Tienes un culo tatuado, mi inicial Tienes un hombre y yo tengo mi gal Es un amor que no se puede forzar Pero tampoco es fácil de olvidar Ella nunca dice que no Tú no eres más bandida que yo Si no te haces feliz, déjalo O si quieres, llama a mi teléfono Pero según él Ella dice dame por favor Te lo meto hasta el elevador Tu culpa es repata con... Y quién le explica Cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica Cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster Y quién le explica Y cómo fue que las cosas se dieron Como dos profesionales nunca nos vieron Y con el tiempo ya no sentía miedo Hasta que revisó el teléfono Pero los dedos No le dieron parro en camino Y eso te lo creo Asimilando que es el mismo Jebo de nuevo Y yo en la misma posición Pero quién le explica Mis pretextos y los de ella A nombre de quién Se tomará otra botella Pero según él Todo acabó Y quién le explica Y quién le explica Cómo recupera a su mujer Y en dónde esconde Tanta maldad Y quién le explica Cómo no dejar a su mujer a la merced De un fucking gaster DJ Julián La amenaza The meeting Alta gama 50 Brown like loco los tamores El gesto vive de esto Y no me guapa Y está supliéndolo como a Capone De un fucking con gracia Maquinaciones y yo tengo los menores Puro estáticos Se pusieron la máscara Y se tornaron simpáticos El ghetto donde vengo Está dramático Desde la esquina de los corazones plásticos Corriéndole a la ley Uno me grita, ey Las grises son sin serie Con muñeco Y fue de ley El ghetto donde vengo Está dramático Desde la esquina de los corazones plásticos No está cool Nadie está bien Son demasiado problemas Muchos tengo en mis cien Allanaron donde el domino El reno fueron también Yo sé bien quién me imagina Por eso guardo mi esquina Vuelo cuando se avecina Y lo maquino yo también Ocho como fifty cents De repente tienes un lacer Apuntando a tu cien La te dijo que casi se le fue Chavas le metió en el pie Los tambores cincuenta Las tetas cien Él se le hace que a mi diecio y nueve Luzca bien Afuera del sistema Le metieron al friend Nos metimos en su sistema Y le tiramos a tres Pero nata Yeah La muerte de un hermano no perdonar La muerte de un hermano no perdonar Van vente en concreto Departe el congreso Mitad los del flete Y el resto pa' acá Las rutas seguras Que entran los cuadros Y al mes los tiquetes Los hacen llegar Son náufragos Como los pachardigans Sus baby mandando videos en telegram Me perrocan de cuentas falsas en Instagram Quiero ver como las vecinas Directamente del lugar de los hechos Donde los habitantes afirman el presunto adistamiento del congreso Una pregunta ¿Por qué lo hicieron? Maquinaciones Si yo tengo los menores Puro estático Se pusieron la máscara Y se tornaron simpaticos El ghetto donde vengo está dramático De la escena de los corazones Colo yo progoto No cortes locoto Podí detrás mi la copono Podí detrás mi maito no no Ay, se colo yo progoto No cortes locoto Ya le debas y maito lolo Ya en mi casa lucho como tú Ya le fui pala ciego Ma di y pepa No botú mi viejo Ma maradona Ya le pala pio sueto Esta es la unidad Que marca La diferencia Perico Ma poña Congar de rhyme with corner Will you come with me to my corner? I won't give you hard drive Format Me wa senebe 5 On that Nice chick me acroma Me be do nice flake with my Kodak Freeze, baby cheese Oh gosh Rebodi Me be boom to say kunkah By the way, for example Vida Cos adekai se mi shia wa revival But no me ni mo mi de nam Tila Vida Fiji Juliang La mena Si 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 Ca Fotopsito y shortcito caliente Oye, no me esté tomando foto Que yo quiero, tócate poco a poco Mami, esta noche yo la foto Perico, magoña Ponga pose, ponga pose Contra la pared que te ponga pose Ponga pose, ponga pose Venga, silla y en la mesa que te ponga pose Ponga pose, ponga pose Agárrate la barra y que te ponga pose Ponga pose, ponga pose Ponga suave, te voy a explicar Algo, esto tiene activación Y con saldo, de tu amiga Tú te estás agarrando Y la cintura vas remeñando Ajá, la otra se está alineando Y el piso con la mano tocando Tú estás viendo que se está formando Ya mi amiguito se está parando Oh my God, los frenes se están alineando Y sus víctimas ya están marcando Hasta las feas están agarrando Gorda y flaca, todas están pagando Solo quiero que te ponga pose Ponga pose, ponga pose Contra la pared que te ponga pose Ponga pose, ponga pose En la silla y en la mesa que te ponga pose Ponga pose, ponga pose Agárrate la barra y que te ponga pose Ponga pose, ponga pose La de la barra está caliente La que va para el baño está caliente La que lleva en borracha está caliente Caliente, caliente, caliente Oye, la de la barra está caliente La que va para el baño está caliente La que lleva en borracha está caliente Caliente, caliente, caliente Solo quiero que te ponga pose Ponga pose, ponga pose Contra la pared que te ponga pose Ponga pose, ponga pose En la silla y en la mesa Masacrando, masacrando Masacrando a la competencia DJ Julián, la amenaza Yo, casa fish Ajá, algo diferente So you don't know, Jacob La botaste con esta plena Yo, DJ Terco Big up yourself DJ Flix What I'm saying DJ Saolin Raja, raja, raja en el hipódromo Yo no, DJ Las Sombras Encárgate de las fiestas privadas Y de la internet Con esta nos fuimos lejos, lejos Todas las chicas en la discoteca Ya ustedes saben cuál es la posición Pónganse por... Esta es la unidad Que marca la diferencia Perico, Mapoña Casa Mami, esta noche yo la formo Mamá baila, apoya a que te provoco Mami, esta noche yo la formo Mamá baila, apoya a que te provoco Mami, esta noche yo la formo Mamá baila, apoya a que te provoco No, 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 no me esté tomando foto Mamá baila, apoya a que te provoco Mami, esta noche yo la formo 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 Gracias.